Hola, hola amigos del canal de yo soy mi propio jefe, sean bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy hablaremos directamente de Honey Game, una plataforma que lleva años pagando y es muy fácil de unirse aquí. Y por unirnos, en este caso vamos a reclamar 3 dólares por sencillamente unirnos a la plataforma. Vamos a conocer un poco de qué trata, cómo funciona y bienvenido al mundo de los ingresos pasivos. Con Honey Game puedes ganar dinero simplemente compartiendo tu conexión a internet sin usar. Únete a Honey Game y recibe 3 de regalo. Reclama tu regalo de 3 en 3 sencillos pasos. Primero, con el link que te dejo en la descripción de este video, puedes registrarte muy fácil. Te registras a Honey Game, crea tu cuenta y el regalo de 3 dólares se agregará a tu saldo. Vas a instalar la aplicación, descargue la aplicación desde el panel principal del sitio web y luego comparte tráfico y recibe dinero. Primero, comparte tu tráfico y prepárate para tu primer pago. Aquí nuevas suscripciones al mes, más de 600 mil personas, suma de pago promedio de 30 dólares y más de 4 millones de dólares de ganancias pagadas. Aquí forma sencilla de maximizar sus ganancias. Aquí como lo pueden observar, entre más ustedes compartan, ustedes sencillamente más van a ganar. Así de sencillo lo pueden hacer. Y podemos ganar hasta 30 al mes. Ingrese al mundo de los ingresos pasivos con la primera aplicación diseñada para ello, que se llama Honey Game. Comparte tu conexión al internet sin usar, desbloquea bonificaciones dentro de la aplicación y gane dinero en línea con unos clics. Sencillamente vea lo que nuestra comunidad tiene para decir. Aquí sencillamente podemos verificar en TruthPilot algunas de las referencias u opiniones que dan las personas a través de TruthPilot sobre Honey Game. Dice que el servicio es excelente, el pago se acreditó al instante. Y ustedes se preguntarán cómo se solicita el pago. Puedes solicitarlo a través de Paypal y una vez que alcances el mínimo de 20, si quieres adentrarte en el mundo de las criptomonedas, elige opción de recibir tu pago y de cualquier manera encontrarás el botón solicitar en tu panel de control. Así es que si aún no tienes una cuenta, los invito a que se registren, ya que es muy fácil y sencillo. Ha salido una de las mejores opciones que me gustaría recomendarles y es PrimeXBT. Aquí podemos depositar cualquier criptomoneda y es muy fácil utilizarla. He ganado bonos muy increíbles al unirme con nuestro link. Una vez ustedes se unan con nuestro link también van a obtener beneficios increíbles al momento de registrarse con nuestro link que quedará en la descripción de este video. Para depositar es muy fácil y sencillo, lo podemos hacer por criptomonedas. Depositamos dinero por Visa, Mastercard, transferencias bancarias o sencillamente comprando cripto. Como Bitcoin, Dollar Tether, Ethereum y demás. Ustedes lo pueden aquí hacer muy sencillo, podemos depositar. Ustedes eligen la divisa a la que quieren depositar. Y de esta forma sencilla, como pueden observar, lo realizan. Por ejemplo, Dollar Tether, depositar y así de sencillo daré nuestra billetera. Si ustedes ya lo quieren hacer con otra billetera o lo quieren hacer de otro medio, miren aquí está, Visa, Mastercard o transferencias, lo podemos hacer. Aquí sencillamente es muy fácil. Súper recomendado, ya aquí podemos hacer trading. Y Crypto Futuros, una increíble opción para hacer trading. Así es que ustedes pueden realizarlo. Si les gusta el Crypto Futuros, esta es la mejor opción para que ustedes lo hagan. Miren, es muy sencillo. Aquí pueden colocar la orden de compra y sencillamente verificar hacia dónde creen que va al mercado y así la realizarían. Es muy fácil y sencillo. Así es que si tienen alguna duda, en verdad que el link va a quedar en la descripción para que aquí se unan. Una vez ya nos registramos, nos va a aparecer de esta forma mantente activo para que tus créditos estén seguros. Si dejas de compartir tráfico durante seis meses o malos créditos de tu saldo pueden caducar. No arriesgues tus ganancias y obtén la aplicación de Honeygate. Y sigue compartiendo tráfico de forma constante. Aquí miren, yo casi no he sido constante, pero así de sencillo es como ustedes van reuniendo. Aquí hay ganancias de miel, aquí a veces hay invitación, por invitación se gana, por referencias. Y por todo esto también ustedes pueden ganar. Aquí también comparte. Aquí me dice, por ejemplo, comparte 15 megabytes por 10 y gana esta 100 mil de Honeygame en créditos. Aquí también lo que hemos ganado hoy por referencias. Hay personas que son muy buenas, muy proactivas en esto y les gusta hacerlo. Aquí tenemos algunas estadísticas sencillas. Miren, la reunión, entrega el contenido, referencias, ganancias, otros. Historial de transacciones. Aquí, bueno, referencias directamente. Y aquí también logros. Regístrate en Honeygate, instalar aplicación y todo esto para que ustedes también pues ganen. Adicional a esto, miren, les quiero mostrar cómo ustedes pueden aquí invitar amigos y ganar más. Entonces, ¿dónde está? Directamente, por aquí lo había visto. De invitar amigos, descargar aplicación. Aquí está, miren, comparte 15 megabytes por día y gane hasta 100 mil de créditos en Honeygame. Aquí ganancias de miel. Aquí también tenemos, dice, no hay dispositivos que en el momento no estoy compartiendo y debo de estar compartiendo para poder ganar. Aquí, miren, invitar amigos. ¿Cómo funciona? Invita a un amigo con tu enlace de referencia y tu amigo recibe un regalo inicial de 3. Ahora obtienes un bono del 25% de sus ganancias. Ganarás mil créditos Honeygate una vez que tu referido pague. La oferta es válida para los referidos agregados después del primero, del 4, del 2024, para su primer pago y se aplica automáticamente. Aquí les voy a dejar el link en la descripción de este video para que ustedes se puedan unir y ganar. Si tienen dudas, preguntas o inquietudes, déjenmelo en los comentarios. En verdad que dos a plataformas muy buenas, lo que es PrimeXBT y esta para que se unan y ganen.